Primero quiero agradecer al laboratorio CHOPO por esta invitación y sobre todo por esta oportunidad de poder llegar precisamente al médico de primer contacto, que es realmente muy importante para la nefrología, pero es rara la oportunidad que tenemos para poder platicarlo. En sí entonces, la enfermedad renal crónica, esta plática la preparé de la siguiente manera y vamos a ir resolviendo varias de las preguntas que me imagino que pueden surgir. Entonces, la primera pregunta es, pues cómo sabemos si mi paciente tiene insuficiencia renal o al contrario, si tiene una suficiencia renal, porque también puede suceder esta cuestión. En sí, de hecho, si quisiéramos hablar de insuficiencia renal, podríamos estar aquí hablando horas y horas y días y pues no terminamos. Entonces, quise irme sobre los aspectos más prácticos de esta enfermedad. Entonces, pues bueno, para saber si mi paciente tiene insuficiencia renal, pues bueno, primero hay que saber para qué sirven los riñones. Entonces, la primera función y quizá la más conocida, pues es la eliminación de las sustancias de desecho, pero también el riñón tiene mucho que ver con el equilibrio hidroelectrolítico, no todos los pacientes que tienen insuficiencia renal, bueno, o sea, todos los pacientes que tienen insuficiencia renal tienen trastornos hidroelectrolíticos, pero algunos de los pacientes con problema renal también pueden tener trastornos electrolíticos sin necesariamente tener insuficiencia renal. La tercera función, pues es el equilibrio ácido-base, la cuarta es la tensión arterial y la quinta es la función hormonal. Todas estas funciones, cuando alguien tiene insuficiencia renal, pues se ven alteradas, pero cuando nosotros nos dicen, oye, pues es que yo quiero que me vengas a evaluar a ver si mi paciente tiene una función renal normal o no, pues básicamente entonces en donde nos centramos es en la primera, es decir, nos centramos en la función de cómo se eliminan las sustancias de desecho, pues eso dice, bueno, pues sería casi casi como la función del que va y tira la basura, bueno, pues cómo se hace eso en el cuerpo. Bueno, finalmente cuando hablamos de la función del riñón y cuando hablamos en este término, estamos hablando entonces de la filtración glomerular, ese es el término en el cual nosotros decimos, tiene función renal normal o no, es decir, la filtración glomerular es normal o no. Entonces… Bueno, sí, entonces cuando hablamos de la filtración glomerular, lo que estamos hablando es precisamente de la cápsula glomerular y esta flecha que tiene número uno, eso es precisamente la filtración glomerular y de hecho, pues todo el resto es lo que nosotros llamamos la función tubular. Entonces, cuando hablamos de alguien que tiene insuficiencia renal, o sea, puede estar hinchado o no, puede tener anemia o no, puede estar orinando o no, puede estar hipertenso o no, pero o sea, todos los pacientes con insuficiencia renal van a tener disminución de la filtración glomerular, puede ser agudo o puede ser crónica, pero todos van a tener esta alteración en la filtración glomerular. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la filtración glomerular? Bueno, si ustedes, todos ustedes seguramente recuerdan que bueno, el gasto cardíaco que es de 5 litros por minuto, ¿qué significa? Que cada minuto que está pasando, el corazón está bombeando 5 litros, de estos 5 litros, pues una quinta parte se va a los riñones, es decir, un litro por minuto y como generalmente tenemos dos riñones, aunque no siempre, habrá que checarlo, hay gente que nace con un solo riñón, pero en general pues tenemos dos y entonces se van 500 mililitros por cada minuto, por cada riñón y la filtración glomerular, es decir, este paso del glomerulo hacia el túbulo, es de 100 mililitros por minuto. Ahora, si ustedes hacen las matemáticas y pues si no nos cambian las cosas, pues cada día tiene 1440 minutos, entonces el riñón cada día está filtrando 144 litros al día. Afortunadamente no termina ahí la función del riñón, porque si no, pues tendríamos que estar orinando 144 litros y además tendríamos que estar cargando un tambo de agua, 144 litros para nada más para reponer el agua que estuviéramos tirando. Entonces, esta reabsorción lo hace el túbulo, de tal manera que de los 144 litros que estamos generando de filtración glomerular al día, pues solamente orinamos en promedio 1.5 litros al día, todo depende de qué tanta agua tomemos y demás, es variable este volumen. Entonces, ¿cómo podemos evaluar esta filtración glomerular? En realidad no existe un método directo, porque el método directo sería pues agarrar, si cada riñón tiene un millón de glomérulos, pues agarrar dos millones de agujas y caer exactamente donde se está formando el filtrado para saber cuánto estamos filtrando. Entonces, todos los métodos de alguna manera son indirectos, pero hay algunos que son más sencillos de hacer y hay otros que son más complicados. Seguramente, pues todos ustedes han pedido una química sanguínea y han pedido una creatinina. La creatinina es una proteína de desecho, que surge del metabolismo del músculo. Entonces, dicen, bueno, pues si es del músculo, pues ¿qué tiene que ver con el riñón? Entonces, la creatinina pues tiene la característica de que prácticamente toda la creatinina se elimina por vía renal, no se puede eliminar de otra forma y por tanto nos sirve como un marcador de la función renal. No quiere decir que sea la malvada de la película, no quiere decir que porque yo, si yo le pongo creatinina en un frasco y se los empiezo a infundir, no quiere decir que porque yo le suba la creatinina a nivel de la sangre, ya hay su insuficiencia renal, sino que nos sirve como un marcador de la función renal. Y en general, pues están acostumbrados de que si es adulto, pues entonces los niveles de creatinina, entonces si son mayores de 1.5, entonces me empiezo a preocupar y empiezo a pensar si mi paciente tiene o no insuficiencia renal. En cambio, en los niños, pues si los niños dicen, bueno, o sea, si ustedes dicen, ah, tiene 1.5, tiene 1.4, tiene 1.3, está re bien el riñón, pues no, porque los niveles de creatinina van en relación a la cantidad de músculo que tiene un paciente, entonces los niños tienen menos músculo, entonces los niveles de creatinina pues van a ser menores. Entonces, de esta manera, pues yo esperaría que un lactante tuviera una creatinina de 0.2 a 0.5, si mi lactante ya tiene 0.6 o 0.7, aguas, porque entonces quiere decir que ya la función del riñón no está tan bien. Y así, pues conforme va subiendo la masa muscular y conforme van creciendo, pues entonces van subiendo estos niveles de creatinina. En términos generales, si un niño tiene 1 de creatinina, inmediatamente es un foco rojo, este paciente hay que investigar qué está pasando con él. Ahora, la depuración de creatinina, pues es un método en el cual nosotros podemos evaluar, pues es precisamente esta filtración glomerular de una manera un poco más exacta. De estos, pues bueno, conocemos entonces la famosa fórmula de la depuración de creatinina, que es el volumen en que se recolecta entre los minutos de recolección por la creatinina urinaria entre la creatinina sanguínea. En sí, si ustedes se fijan en esta fórmula, pues no existe, no dice que tenga que ser necesariamente de 24 horas, sino lo que sí nos dice es, tienen que recolectarla, la tienen que recolectar bien, o sea, que no se pierda nada y que… porque va a depender el volumen, entonces lo importante es que no se pierda nada de la orina y que además en un momento dado por lo menos sea de 12 horas, aunque el ideal sería de 24, pero como finalmente yo me dedico a ver niños, pues bueno, a veces no es tan fácil juntar la orina de todo el día, pero mínimo si necesitamos 12 horas. Si es un niño, se utiliza esta misma fórmula, nada más que se utiliza un factor de corrección, que se multiplica por 1.73 sobre la superficie corporal que tenga mi paciente. Esto es, si como estos niños van a tener una masa muscular menor a la de un adulto, entonces digo, bueno, si tuviera la masa muscular de un adulto promedio que mide 1.73 metros cuadrados, ¿cuánto sería su filtración glomerular? Y aquí el gran problema de la depuración de creatinina generalmente es la recolección de orina y pues sí, o sea, si en los niños se pierde la orina, pues también en los adultos sucede y entonces por eso la gran mayoría de los estudios que quieren detectar una enfermedad renal crónica no lo hacen con la depuración de creatinina, sino que lo hacen con una fórmula de la cual se utiliza la creatinina acérica y se calcula la función renal. Entonces, de aquí es que surgen todas estas fórmulas. En sí, en todos ellos pues se mide la creatinina acérica y se miden, además, se hacen algunos factores matemáticos de corrección para poder calcular la filtración glomerular. Esta quizá es la más sencilla, la más utilizada para los estudios de screening a nivel poblacional es la MDRD y pues si el paciente es niño, pues entonces se utiliza este factor de corrección de punto 413, la talla en centímetros y la creatinina acérica. En adultos, pues igual se toma la creatinina acérica, se toma la edad, se toma el BUN, se toma la albúmina y se hace alguna corrección en mujeres o en pacientes de raza negra, que va mucho en relación a la masa muscular que puede tener un paciente. Ahora, pues bueno, entonces ya sabemos cómo podemos evaluar la filtración glomerular, ya vimos qué es la filtración glomerular, ya vimos que este es el punto clave para decidir si mi paciente tiene o no una enfermedad renal, o sea, si tiene o no tiene un deterioro de la función del riñón y ahora vamos a ver cómo se clasifica. Entonces, se clasifica actualmente en cinco etapas, esta es una clasificación de un grupo estadounidense que es el grupo DOKI y entonces en ello ahora se clasifica en cinco etapas. Antes se conocía, bueno, antes se decía, bueno, es insuficiencia renal y ahora se conoce como una enfermedad renal crónica, porque en la primera etapa resulta que la filtración glomerular está normal, o sea, no hablamos de insuficiencia renal, pero sí que ya tiene un daño renal. Entonces, en estos pacientes tienen una filtración glomerular por arriba de 90, pero ya tienen alguna alteración, llámese proteinuria, llámese hematuria o llámese alguna alteración estructural que tiene más de tres meses de evolución y por eso se conoce como una enfermedad crónica. Cuando el paciente tiene ya una filtración glomerular entre 60 y 89, entonces ya llegamos a la etapa 2 y se conoce como que la función renal o la filtración glomerular está levemente disminuida. La etapa 3 es cuando tenemos una filtración glomerular entre 30 y 59, la etapa 4 cuando está entre 15 y 29 y la etapa 5 es cuando tenemos menos de 15. Esto es lo que antes se conocía, bueno, como una insuficiencia renal crónica terminal y bueno, este terminal va en el sentido de que el riñón está funcionando muy poquito y que ya requiere una terapia sustitutiva. Ahora, el gran problema de la insuficiencia renal o de la enfermedad renal crónica es que si lo queremos detectar en estas primeras etapas, solamente vamos a encontrar alteraciones en los exámenes de laboratorio, a nivel de la creatinina sérica o nivel del examen de orina, pero en realidad el problema es que la sintomatología no empieza hasta después, ya desde la etapa 3 ya empezamos a… si nosotros tomáramos una hormona paratiroidea, pudiera ya estar afectada, el fósforo pudiera ya estar afectado, pero el paciente no siente nada, está totalmente asintomático. En cambio, ya cuando está en la etapa 4 ya empieza a tener más manifestaciones, porque bueno, cuando tenemos un filtrado glomerular por debajo de 30, ya empieza a tener anemia, entonces el paciente ya se empieza a sentir cansado, ya empieza a tener… ya empieza a manifestar alguna sintomatología. La mayoría de los pacientes cuando nos llegan ya en etapa 5, porque ahí es cuando ya… ahora sí ya se empiezan… ya empiezan a presentar edema, ahora sí ya empiezan a presentar moretones, sangrados, otro tipo de manifestaciones y entonces por eso la gran mayoría se diagnostican aquí, porque en esta etapa están asintomáticos. Ahora, el problema también es que mucha de la sintomatología pues es general, entonces para hacer el diagnóstico definitivamente necesitamos poder medir precisamente la creatinina y estimar el filtrado glomerular o medir una depuración de creatinina. Pues yo bueno, ahora sí que como lo que veo son niños, pues bueno, la historia clásica de los niños es… pues bueno, es que de repente empezó a ya no a crecer, esa es una de las razones por las que los pueden llevar, les puede llegar a ustedes. La otra razón es que de repente pues resulta que ya no quiere comer bien, resulta que ya se siente muy cansado, entonces llega con el médico y ¿qué pasa? Ah, sí, pues seguramente tiene parásito, seguramente le faltan vitaminas y luego le toman un examen, pero el único examen que le toman es una biometría, ah, pues está anémico y entonces ¿qué le dan? Le dan hierro o lo vuelven a desparasitar. Entonces realmente, o sea, en sí, como por varios, bueno, o sea, si ustedes tienen un niño que no está creciendo o que tiene esta sintomatología muy vaga o está anémico, probablemente sean muchísimas otras causas, pero tengan en cuenta que puede ser una insuficiencia renal y la única manera que lo pueden detectar, pues es tomando una química. Ahora, entonces, pues precisamente esta diapositiva pues es muy famosa porque, bueno, realmente, pues nosotros cuando alcanzamos a ver pues generalmente son estos pacientes, que es la punta del aire. Pero abajo de esto, pues tenemos a todos los pacientes que tienen un daño renal, que pueden estar con una sintomatología muy baja o bien pueden estar totalmente asintomáticos. Y también tenemos un grupo de pacientes que resulta que están expuestos a estos factores de riesgo y que pues que si nosotros no detectamos estos factores y no los controlamos, pues entonces van a ser de alguna enfermedad renal crónica y pueden llegar a una insuficiencia renal como tal. Entonces, pues estamos hablando de que en el mundo bueno, o sea, que puedan haber alrededor de 100 millones de pacientes que tienen diabetes y finalmente, pues es la causa principal pues de la insuficiencia renal. Entonces, pues esto nos lleva, pues, a qué tan importante es este enfermedad renal crónica y por eso les decía que, pues bueno, yo estaba muy contento de que me hubieran invitado a este foro porque precisamente, pues, la enfermedad renal crónica es un problema de salud. Entonces, pues bueno, ¿qué tan frecuente es? Bueno, como muchas cosas aquí en México, pues, como que no nos gusta mucho cortar las cosas y de registrarlas, entonces no tenemos realmente un registro y no sabemos cuartos pacientes hay. Este es el reporte de un estudio que se hizo en Estados Unidos, en el cual se hizo un programa, pues, de detección de enfermedad renal, tomando en cuenta, pues, las proteinuria y tomando en cuenta los niveles de creatinina y lo hicieron, pues, en una población muy grande. Entonces, de ahí encontraron, pues, que en el estadio 1, 3.3% de la población, se calcula que 3.3% de esta población está en estadio 1 y así sucesivamente, de tal manera que se calcula y de hecho hay varios estudios a nivel mundial, que entre el 9 y el 11% de toda la población, o sea, quiere decir que uno de cada 10 que está sentado aquí, probablemente tenga algún daño ya renal. Entonces, si nosotros hacemos la proyección en México y nosotros sabemos que en el censo del 2010 más o menos son 212 millones, quiere decir que cerca de… perdón, 112 millones, quiere decir que cerca de 10 millones de mexicanos pueden tener algún grado de enfermedad renal crónica y que alrededor de 112 mil pacientes están ya requiriendo la diálisis, no necesariamente significa que todos lo estén recibiendo y de hecho más o menos se calcula que alrededor de 50 mil mexicanos están actualmente en terapia de diálisis y la otra mitad, pues, no sabemos dónde está. Entonces, pues bueno, o sea, estamos hablando de muchos pacientes. ¿Por qué les da esta enfermedad? Bueno, antes se decía, bueno, si es que hay varios tipos de enfermedades y pues bueno, antes hablaba mucho de los riñones quísticos y de los pacientes con glomerulonefritis y esta es una… en esta diapositiva pues nos muestra en Estados Unidos cómo es que ha ido evolucionando este diagnóstico y entonces en los años 80 pues si ven tanto los riñones poliquísticos como la glomerulonefritis como la hipertensión y la diabetes más o menos pues contribuían de manera igual a esta enfermedad renal. Pero ¿qué pasó conforme fueron pasando estas dos décadas? Pues bueno, el riñón quístico y el riñón y la glomerulonefritis se han mantenido igual pero la hipertensión empieza a aumentar y la diabetes empieza a ser de tal manera que actualmente pues las dos enfermedades más frecuentes que nos producen la enfermedad renal crónica es la diabetes y la hipertensión. Entonces, pues bueno ya tenemos entonces a este paciente que bueno generalmente les digo la mayor parte de los pacientes que nos llegan con una enfermedad renal crónica nos llegan ya en una etapa 5 es decir cuando ya necesitan terapia y qué les podemos nosotros ofrecer pues bueno en sí se habla de que cuando hablamos de terapia sustitutiva renal pues hablamos de diálisis peritoneal de hemodiálisis o de trasplante los tres son terapias sustitutivas ahora cuando nosotros decimos terapia sustitutiva entonces ustedes piensan ah bueno sí ya pues ya le arreglaron el problema del riñón bueno no ¿por qué? porque la diálisis peritoneal el trasplante renal pues nosotros estamos transplantando un riñón quiere decir que le estamos poniendo el 50% de lo que tenía y que cuando estaba sano entonces si mejoran mucho es la mejor opción pero aún así pues bueno estamos dándole el 50% de la función renal ¿y qué pasa con la diálisis peritoneal y el hemodiálisis? pues bueno estos dos tratamientos pues dan más o menos alrededor de un 10% de lo que daría un riñón normal entonces si le ayudamos porque bueno le vamos a quitar toda una la sintomatología pues le vamos a ayudar en varias cosas pero de cualquier manera no es un tratamiento que realmente sustituya al riñón entonces ¿cómo es que en un momento dado escogemos si el paciente está en diálisis peritoneal o si debe estar en hemodiálisis? bueno las dos terapias les digo que en cuanto a funcionalidad pues bueno funcionan en cantidad más o menos igual cuando hacemos la diálisis peritoneal pues bueno utilizamos el peritoneo cuando estamos en hemodiálisis utilizamos un circuito extracorpóreo la diálisis peritoneal pues es domiciliaria es decir el paciente pues si se le coloca el catéter en el hospital se le adiestra y se puede estar manejando en casa en cambio en hemodiálisis pues el tratamiento es realmente es hospitalario ya en Europa pues ya se describen pues estas hemodiálisis en casa quizá también en Norteamérica en México pues bueno esperemos que algún día pues si pueda si pueda existir el hemodiálisis en casa pues el hemodiálisis diaria pero hoy por hoy pues todavía sigue siendo enteramente hospitalaria que necesitamos aquí pues un peritoneo que funcione ahora acuérdense bueno que el peritoneo pues realmente no está diseñado para eso nosotros lo utilizamos y si nos auxilia pero en realidad el peritoneo no está diseñado para dializar entonces aún a veces aunque la cavidad como nosotros la llamamos virgen es decir que nunca se ha utilizado que nunca ha tenido aparentemente ningún proceso inflamatorio a veces se pone el catéter y desde la primera vez pues no nos funciona muy bien entonces pues bueno para que podamos dializarlo necesitamos un peritoneo que funcione si queremos entrar a hemodiálisis pues necesitamos un acceso vascular es decir ya sea un catéter ya sea una fístula pero necesitamos algo que nos pueda dar alrededor de medio litro cada minuto que pueda estar sacando de sangre pueda pasar por el filtro y lo estemos regresando al paciente si nosotros queremos utilizar la diaria espiritual necesitamos entrenar al paciente o algún familiar para que pueda llevarse a cabo este tratamiento en casa y si queremos en el hospital pues bueno necesitamos un personal que esté capacitado para este tipo de tratamiento el hemodiálisis pues si conserva mejor la función renal es decir continúan formando orina y el hemodiálisis como los cambios son digamos más bruscos pues a veces esta función renal residual se acaba más pronto y el paciente en hemodiálisis pues aunque lo estemos hemodiálisis tres veces por semana a diferencia del paciente en diálisis peritoneal que se está dializando todos los días pues entonces muchas veces requiere una dieta más estricta ahora tanto en adultos pero principalmente en niños pues se requiere que el equipo sea adecuado dependiendo del tamaño del paciente pues se requiere igual el tamaño del filtro el tamaño de las líneas el tamaño de la velocidad de la bomba entonces hay que tener pues de todo para poderlo hacer igual también tenemos que tener un personal que sepa pues poder manejar de todo y pues bueno o sea el paciente con una terapia de diálisis pues no es nada más bueno pues le meto líquido y le saco o lo conecto a la máquina y lo saco si tenemos que ver muchas cosas sobre la terapia sustitutiva pero hay que darle o sea además de la terapia sustitutiva hay que hay que nutrirlo adecuadamente en los niños pues tenemos que ver que también están creciendo tenemos que ver el problema de la anemia tenemos que ver el de la osteodistrofia renal o sea en sí cuando nosotros vemos en la consulta a un paciente con insuficiencia renal en terapia sustitutiva son muchos aspectos que se tienen que estar valorando para tener un manejo integral y pues siempre no hay que olvidar que pues estos pacientes hay que también hay que rehabilitarlos entonces en sí pues bueno aparte de que pues los tenemos que enseñar pues a que tienen que vivir con la enfermedad pues también hay que reincorporarlos y de hecho nosotros cada año nos llevamos precisamente a los niños a un campamento a Huastepec nos llevamos cinco días y obviamente bueno aparte de todas las actividades que tienen que hacer los niños también se tienen que estar realizando allá mismo entonces se monta una unidad de hemodiálisis en una de las casas y además pues bueno en la noche pues se están realizando los que están en diálisis peritoneal que nosotros tenemos un programa que solamente es en diálisis automatizada ahora que hay de nuevo pues en las terapias sustitutivas bueno actualmente pues bueno existe también lo que se conoce como las terapias lentas que son continuas como la hemofiltración o la hemodiafiltración ¿cuál la diferencia pues con la hemodiálisis y con la diálisis peritoneal bueno en particular con la hemodiálisis porque en realidad si ustedes ven una máquina es muy similar a la de la hemodiálisis sino la diferencia pues viene estando en el filtro este filtro o sea el hemodiálisis lo que nosotros utilizamos pues es básicamente la difusión es decir los cambios de concentración y además pues alcanzamos a sacar un poco más líquidos en estos la hemofiltración se utiliza la convección es decir el arrastre con el agua de estas sustancias y es tal el arrastre y es tan permeable que se requiere que se le dé un líquido de reposición ¿en qué pacientes se utiliza? pues básicamente en pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica porque se están utilizando flujos muy bajos no requieren tantos cambios hemodinámicos entonces es muy útil en pacientes que están en la terapia intensiva que tienen insuficiencia cardíaca que hay que sacar líquidos entonces básicamente actualmente la hemofiltración o la hemodiafiltración pues donde tiene campo de acción pues es la insuficiencia renal aguda pero está empezando a haber ya cada vez más en vez de hemodiálisis utilizar hemodiafiltración es decir este tipo este mismo tipo de filtros pero además utilizamos se le agrega pues una solución dializante y pues la única situación es que bueno se tiene que dializar más frecuentemente con una duración mayor para tratar de sacar pues más de estas toxinas en sí pues digamos que en terapias sustitutivas pues esto es la novedad pues lo que está evolucionando en este momento ahora pues bueno ya ya sé cómo se diagnostica ya sé cómo se maneja cómo les va bueno pues si a lo mejor ya diagnostiqué a algún paciente con insuficiencia renal ya le dije a ella lo manda al nefrólogo pero finalmente pues no sé cómo les va a estos pacientes bueno en sí este la mortalidad de los pacientes pues en aquel paciente que no tiene ningún daño renal y este es el paciente pues que tiene un daño renal entonces conforme ha pasado el tiempo pues ha ido disminuyendo la mortalidad del paciente con enfermedad renal pero aún así sigue distando mucho del paciente que no tiene una insuficiencia renal es decir de todos modos la mortalidad está incrementada nada más por el simple hecho de tener insuficiencia renal ahora ¿qué pasa? pues resulta que si yo tengo insuficiencia renal tengo 30 veces más posibilidades de fallecer a la misma edad en las mismas condiciones que la población general pero si soy niño pues resulta que tengo 700 veces más posibilidades de fallecer si tengo un problema renal ¿de qué fallecen? bueno aún así todavía hay muchos pacientes que fallecen de complicaciones infecciosas y de complicaciones metabólicas pero realmente lo que estamos viendo es que se nos están muriendo de problemas cardiovasculares es decir uno de cada tres pacientes fallece por un problema cardiovascular y incluyendo a los niños o sea los niños también se mueren mucho menos en la etapa pediátrica pero porque fallecen realmente más bien ya como adultos jóvenes pero también están falleciendo de problema cardíaco ¿por qué? bueno la mayoría de los pacientes pues son pacientes adultos y tienen pues los factores de riesgo que ya conocen de problema cardiovascular la hipertensión el tabaquismo la presencia de diabetes la historia de enfermedad cardiovascular pero además el paciente que tiene una enfermedad renal crónica resulta que tiene otra serie de factores como es la inflamación como es la cisteína alteraciones hormonales y se ha visto que tanto el metabolismo del calcio y del fósforo también les causa problemas casi como la hormona paratormona que hace que se incremente tanto pues estas posibilidades de desarrollar enfermedad cardíaca y si esto le agregamos por ejemplo en el paciente de hemodiálisis que pues le estamos sacando dos litros tres litros en tres horas pues bueno o sea estos cambios hemodinámicos también pueden estar causando que los pacientes pues tengan este mal pronóstico y por eso estén falleciendo a pesar de que estén en diálisis o en hemodiálisis y de aquí pues por eso es que este hace dos años pues el lema pues del día mundial del riñón pues era protege tus riñones y de esta manera pues tu corazón va a estar sano entonces bueno ¿qué tenemos que hacer entonces para manejarlo? pues bueno ¿cuál es el manejo de estos pacientes? pues bueno pues hay que controlar la tensión o sea ¿qué podemos hacer para evitar que tengan estos problemas cardíacos o por lo menos tratar de disminuirlo? bueno obviamente hay que controlar la tensión arterial como sabemos pues cerca de la mitad de los pacientes pues tienen hipertensión arterial hay que controlar los lípidos para evitar pues el factor de la aterosclerosis hay que evitar la hiperbolemia para que el corazón no tenga que estar trabajando de más y evitar pues en particular el fósforo bueno también hay que evitar los niveles altos de calcio y los niveles altos de paratormona se sabe que el paciente que está anémico pues también el corazón también no va a estar va a estar sufriendo daño pero bueno actualmente pues también se ha visto que hay pacientes que o sea que la insuficiencia renal puede cursar también con un estado de inflamación crónica y que de hecho siempre nos ha llamado la atención porque dos pacientes que a lo mejor tienen el mismo grado de función renal que tienen que se ven casi idénticos unos les va muy bien o sea les va bien y a otros les va mal y se piensa que pues mucho de este deterioro pues tiene que ver con el estado crónico de inflamación y de hecho pues ahorita digamos que lo que se está investigando es precisamente qué tanto de estos pacientes tienen inflamación y lo que todavía no está claro para nadie es bueno pues ya sabemos que si están inflamados qué vamos a hacer entonces se han intentado medidas antioxidantes se sabe que tanto las estatinas como los inhibidores de la ECA también tienen un factor que afecta que disminuye pues los factores de la inflamación pero a ciencia cierta todavía en este momento pues nadie sabe qué hacer con este nuevo con este nuevo factor en la insuficiencia renal todo el mundo está de acuerdo que hay que controlarlo nadie sabe todavía cómo bueno entonces pues ya intenté darles pues un panorama de qué pasa con la insuficiencia renal y ahora pues ustedes qué pueden hacer al respecto bueno como esta diapositiva pues ya se las mostré pues bueno estos pacientes que están en etapa 5 que se acuerdan que hablábamos que en México calculamos que son cerca de 100 mil y que más o menos se calcula que alrededor de 50 mil están recibiendo terapia sustitutiva ¿saben cuántos nefrólogos hay en México? pues bueno certificados pues alrededor de 700 entonces pues por más que querramos y aunque nada más nos dedicáramos a ver puros pacientes en esta etapa pues nada más no alcanzamos a ver a todos los pacientes y sobre todo en estas tres etapas pues el que tiene más chamba que el que puede realmente hacer la diferencia pues es precisamente el médico del primer contacto ellos son los que ustedes son los que lo van a detectar y precisamente ustedes son los que manejan a estos pacientes cuando están en estas etapas si ustedes le mandan al nefrólogo en estas etapas al pasear el paciente pues aunque quiera probablemente no lo pueda ver porque está muy ocupado viendo a estos entonces es muy importante que el médico de primer contacto sepa de estos casos y que los maneje y de tal manera que ayude pues a que estos no evolucionen acá o por lo menos se disminuye a la velocidad de progresión ¿cómo? bueno pues ya hablábamos de que las dos causas principales de insuficiencia renal pues es la diabetes y la hipertensión y pues ustedes son básicamente pues son los que más manejan esta patología porque bueno les llega y bueno en sí como qué es lo que se tiene que hacer pues es el control de la glicemia el control de la presión arterial el control de los lípidos y en el paciente si ustedes tienen un paciente que es diabético o incluso también aquel paciente que es hipertenso pueden estar midiendo la filtración glomerular pero un marcador muy importante que les va a decir ya está progresando ya está avanzando es la presencia de proteínas ahora si ustedes lo miden nada más con las proteínas que bueno ya es útil hacerlo pues realmente ya estamos hablando de que ya es un daño mucho más avanzado entonces hay que estar vigilándolo a través con la microalbuminuria y bueno en ambos pacientes pues la dieta es muy importante para lograr todo esto pero también el control del peso entonces yo sé que es muy difícil realmente y es muy laborioso y hay que ser a veces muy ingenioso para poder cambiar los hábitos de los pacientes porque es que más bien es hacer un cambio de estilo de vida pero realmente es lo que más puede ayudar y que finalmente pues van a ahora sí que van a hacer un es un paso muy importante para la prevención pues de la insuficiencia renal y bueno aquí está el otro punto pues es la obesidad los pacientes con obesidad pues que de hecho pues bueno este es este es un problema a nivel mundial pues este la obesidad pues y el síndrome metabólico al producir también la hipertensión y al producir este al poder condicionar también diabetes pues per se van a hacer daño renal pero per se el hecho se ha visto que también los lípidos la LDL va a afectar también el sistema de renina y genotensina van a producir oxidazas y entonces y esto va a ser finalmente nuevamente regresamos a la inflamación y pues al daño renal y a la hipertensión y nuevamente a todo entonces un paciente que tiene obesidad pues no nada más bueno pues tiene posibilidad de hacer diabetes tiene posibilidad de hacer hipertensión también tiene posibilidades de hacer un daño renal nada más por el simple hecho de la obesidad y qué tan importante es la obesidad pues bueno o sea en realidad en todo el mundo ha sido muy importante pues el incremento de la obesidad cada vez más y qué pasa en México pues bueno casi cerca del 70% de la población sufre de este problema es decir y además no solamente los adultos los niños cerca de 5 millones de niños mexicanos entre 5 y 11 años tienen sobrepeso entonces pues bueno hay que manejar el sobrepeso el ejercicio siempre es bueno pero bueno uno hoy bueno uno podría decir que que es que es importante o sea en realidad quizá quizá la contribución más importante es el cambio de hábitos del estilo de vida y este y el médico del primer contacto es el que tiene muchas más posibilidades pues de tener un impacto en la prevención de esta enfermedad ya nosotros ya no llega ya cuando pues no podemos prevenirla y pues bueno tratamos de capotear la situación pero pues ustedes los que más tienen oportunidad de ayudar al paciente muchas gracias doctora pues muy muy amable por estar esta mañana con nosotros estadísticas realmente alarmantes muy importante que todos nosotros tengamos en mente la insuficiencia renal porque pues al parecer es como que lo que conocemos hoy es la punta del iceberg así que pues mucho trabajo para los nefrólogos y para todos nosotros queremos entregar a la doctora un presente de parte del laboratorio médico Chopo y pues así mismo también su constancia por la participación aquí con nosotros si hay alguna pregunta ojalá que pudiéramos ser breves si son tan amables para no quitarle tiempo al una pregunta nada más ¿qué incidencia hay de niños diabéticos tipo 2 desde luego que llegan a una etapa 5 es frecuente ¿qué tan frecuente es la incidencia de estos niños con diabetes tipo 2 y la segunda pregunta sería ¿en un niño con diabetes tipo 2 en etapa 2 o 3 como nefróloga recomienda quitar sulfonilureas y viguanidas y tratarlo con insulina nada más? en sí la diabetes bueno la diabetes es más frecuente en los niños la diabetes la tipo 1 pues la insulina dependiente en sí de esta se sabe que el 50% de los pacientes pueden desarrollar daño renal en la diabetes no insulina dependiente son se calcula que uno de cada cinco puede desarrollar pues la insuficiencia renal pero pues es mucho más frecuente en los niños pues lo que pasa es que como nefrólogo pediatra no veo la insuficiencia renal porque precisamente generalmente se desarrolla ya cuando tienen más de 18 años entonces nosotros ya no lo vemos lo ven los nefrólogos de adultos y sí o sea en realidad hay que manejar el o sea bueno hay que manejar lo que serían los lípidos y la diabetes tipo 2 pues realmente sí se pueden utilizar bueno tanto el uso de la insulina como las biovanidas pues realmente las biovanidas se pueden utilizar en las etapas tempranas pero posteriormente necesariamente van a necesitar insulina muy bien pues muchísimas gracias por su atención una más solamente sí buenas tardes gracias doctora más o menos el promedio de vida en pacientes con diálisis y hemodiálisis más o menos en cuanto se acerca la primera pregunta y segunda qué hay en la hemodiálisis con las complicaciones en cuanto a la hepatitis al sida si estos aparatos tienen su autodesinfección o qué pasa con ese tipo de complicaciones gracias ok en sí el pronóstico pues de los pacientes que digamos depende si se trasplantan o no o sea el hecho que se trasplante hace pues que la vida la sobrevida pues sea al 50% más o menos alrededor de 10 años es decir que el 50% de la gente está a los 10 años y pueden vivir 20, 30 años trasplantados ahora el paciente que se queda en diálisis peritoneal o que se queda en hemodiálisis pues la sobrevida es mucho más corta a 5 años es alrededor de 5 años más o menos 4 o 5 años dependiendo del centro entonces pues por eso precisamente pues siempre buscamos que se puedan trasplantar la segunda pregunta va en relación a de la hemodiálisis no me acuerdo cuál de qué es ah ya de la de la transmisión ok en sí la transmisión de las infecciones tanto de hepatitis y de HIV no es en el circuito o sea no es al momento en que se conecta el problema es si si se llega a salpicar alguna gota de sangre y se queda en la superficie de las máquinas es que ahí es en donde es el mecanismo de transmisión ahora se sabe que el VIH dura muy poco fuera del cuerpo humano o sea fuera del cuerpo entonces en realidad la posibilidad de infección es muy baja el paciente con hepatitis sí porque el paciente el virus de la hepatitis puede durar horas incluso a veces hasta días entonces se queda alguna algún fomite contaminado y se pone en contacto con alguna herida y puede es cuando se puede contaminar en realidad no es directamente pues con la con la máquina propiamente dicho no quiere decir que se quede adentro sin embargo de cualquier manera todas las máquinas tienen un ciclo de lavado caliente y químico entre hemodiálisis y hemodiálisis entonces aún así aunque uno pensara que se pudiera contaminar de esa manera es muy difícil y aparte pues ya al final del día en todas las unidades hay un ciclo de lavado más importante de las unidades infecciones ¡Gracias!